Hola, ¿dónde están las mujeres? A ver, ¿dónde están los hombres? ¡Mujeres! ¡Hombre! ¿A dónde está San Miguel? ¿Le gustó también? ¿Quieren LL? ¡No! Ok, en ese momento viene, antes de LL, el alcalde de la ciudad de San Miguel. ¡Feliz! 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 Muy buenas noches a todos y a todas. Por un gusto saludarlos a todos los migueleños, sanfamareños, centroamericanos que nos visitan. Y por supuesto que después de haber tenido un concertazo con Plan B, ahora viene una orquesta netamente migueleña, desde la ciudad de Leorotique, para ustedes, para que les guste el carnaval internacional hasta Miguel. ¿Cómo se llama? ¡Feliz! Con ustedes, así como reconstruimos al estadio Barraza, la cancha Álvarez, el estadio Charlet, en este momento, para deleitar a todos los salvadoreños, extranjeros y centroamericanos, la banda LL. Muchas gracias a ustedes, totalmente gratis. Nos vemos en el 2018, muchas gracias. ¡Feliz! 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 ¿Cuál era el poder lo que dijiste? ¿Has el teoría que no me diste siempre? ¿Alguna que me dices? Y nada de... Y a tus ojos con la cruz de mente Aparecí desde contigo a tu bebé Vivirán lo mejor de la noche Aquí están orgullosamente Veselo di que lenta en San Marón ¡Fanda! 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 ¡Fanda Buenas noches, esta noche vamos a cantar, vamos a hacer canciones para todos ustedes De todo corazón, buenas noches Blanco Buenas noches viejo, ¿y ustedes escucharon gritos fuertes de las mujeres? Eso, pero ¿y ustedes también escucharon gritos fuertes de los hombres? Eso bien, esta noche la vamos a pasar súper súper bien Para todos ustedes, la que mejor suerte ¡Abracen su viejo! ¡Abracen su viejo! ¡Abracen su viejo! No pienso en eso, eso es viejo el Dios Pues a veces está de nuestro destino Por eso no he conectado Por eso no es lo que soy de ella y el otro Yo era tan altamente perdida Y desde ese cuadro de tu mano no queda La vida no es nada, ya hay que ir a su alma Como más se gusta y se crea en verdad Porque en el futuro no tiene respeto Se lleva de todo, a veces está parecido Quiero estar contento, que es la que diga Si me llega a toda mi familia No esperas que cumpla el último destino A veces me cae, me queda tu miedo Yo quiero que no te vayas Por eso no es lo que soy de ella Pues hoy estoy en el bosque de los colores Y desde ese cuadro de tu mano no queda La vida no es nada, ya hay que ir a su alma Como más se gusta y se crea en verdad Porque el futuro no tiene respeto Se lleva de todo, a veces está parecido Se lleva de todo, a veces está parecido Quiero estar contento, que es la que diga Si me alegro a toda mi familia No espera que cumpla el último destino Antes de ese cuadro de tu mano no queda Pero yo quiero que no te vayas Yo quiero que no te vayas Yo también 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 quiero que no te vayas Queremos que ustedes canten junto con nosotros y los que no saben cantar no se preocupen, aunque sea vamos a pujar. Quiero presentarles a todos ustedes en la batería, el señor Alex Osvaldo para todos ustedes con mucho cariño.